Thinking where it ends, and to begin now. Como sacerdote es el encargado de celebrar el sacramento. Es el pastor de la comunidad parroquial. Los padrinos se comprometen a educar al niño, colaboran con los padres para educar al niño la fe. La labor de los padres y de los padrinos es muy importante. Y del sacerdote. Gracias a ello empieza la vida cristiana. En el bautismo los padres en nombre de su hijo o hija prometen vivir como Jesús enseñó y expresa su fe en Dios. Solo encargado de que el niño reciba una educación cristiana.